Aventura en la Isla 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 Esto. ¿Y qué les parece si compro esto? No, mejor compro. Ok, sí lo voy a comprar. ¿A quién quiero engañar? Vamos a comprarlo en rosa. Y ahí está. Ya muchos sabrán que cuidar niños no es lo mío. Es que los Sims son tan, tan trabajosos. ¿Ya están durmiendo los dos? Ok, dejaron a su hija abandonada. Entonces vamos a comprarle unos juguetes para que aprenda habilidades de paso. No sé por qué ponen las cosas de niños y perros juntos. A ver, vamos a ponerlo aquí. Y vamos a poner este otro aquí. Y vamos a... No tiene un amigo imaginario, pero podría venir en el periódico. No, en el correo todavía. Así que vamos a esperar. De todas formas, si lo tiene, no lo... Ok, vas a jugar. Bien, Valentina. ¿Qué te gusta más, la lógica o las artes? La lógica, ¿verdad? Es una niña lógica. Y hubiera llamado al técnico en reparaciones, pero fui muy tacaña. Eso me pasa. Y además Valentina está desnuda. Me acabo de dar cuenta que está en cueros. Todos deben estar muy asustados. Pero no se preocupen. Ahorita la vestimos. No se preocupen. Tranquilos, tranquilos. Nada más esperemos que Ellie descanse. Recuerden que está embarazada. Ve como Valentina se convierte en una genio. Ok. Puede ser. Puede ser. Y también me interesa que amanezca para saber si ya nos van a dar cinco estrellas. Sería todo un logro, imagínense. Valentina creciendo, Ellie embarazada. Y tener un complejo de cinco estrellas por fin. Conocer los cubitos. Oh, te hiciste. No importa. No importa, Valentina. Ánimo. La vida es dulce. Conocer bien los cubitos durante la infancia es instrumental para ejercitar más tarde en la vida el poder de la lógica. Lo siento, Valentina. Lo siento tanto. Lo siento tanto. Ok. Ya. Cambiar el pañal sucio. Cambiar el pañal sucio. Aliméntala en el suelo. ¿Qué más quiere? Pues ni siquiera tiene tanta hambre. Son las tres de la mañana y estamos en esto atorados. A ver, ven a reparar el baño Omniplus. No llores, Valentina. Ok, ahí está. Ya al menos ya no va a seguir goteando tanto. Y lo que vamos a hacer es enseñarle a hablar. Vamos a enseñarle a hablar. Para que ya quitemos eso del camino. ¿Tú también ya despertaste? Mira, ven. Usa el baño Omniplus. Y después vienes y comes sobras de ensalada otoño. ¿Qué querías? Leer un libro sobre el embarazo. ¿No habíamos leído eso ya? Relé totalmente embarazados. O sea, ¿lo puedo volver a leer y da igual? Creo que no, ¿no? Escuchar, tapcast. No. Leer cualquiera. Reléelos. Vamos a ver si funciona. Creo que nada más se puede una vez. Pero no estoy segura. Ven a usar el baño. Y Valentina está como sin nada. Total, ¿aprendió o no aprendió? No, no aprendió. Enseñar a hablar. ¿Qué pasa, Ellie? Todavía no tienes tanta hambre, así que no hay problema. Ay, Rosamunda Show. ¿Qué le pasa? Ok. Ok, ok, ok. El paraíso de Ellie ganó, pero no nos dieron 5 estrellas porque si no ya hubiéramos cumplido esto. A ver, ganó 4.020. Vamos a ir a ver los reviews, a ver qué opina la gente. Qué es lo que dice la gente de nosotros. A ver, gestión del complejo, ver valoraciones del complejo. Y por qué no nos dan ya, si ya tenemos muchas valoraciones de 5 estrellas. ¿Les pasa? Todo es genial, miren. Comida sana en el buffet. Dimson. Los llantenes fritos del puesto de comida. No sé qué son llantenes, pero son fritos, así que deben ser deliciosos. La comida era divertida, fresca y deliciosa. Wow, nunca hubiera usado esas palabras para describir la comida, pero está bien. ¿Les encanta el buffet? Les encanta el buffet, les gusta todo, pero... Ay, el juego no... Como es un promedio, supongo, necesitamos más. ¿Quieres otro? ¿Otro masaje? Ay, Ellie, ¿no tienes llenadera? No, ya no te lo voy a dar. Ok, vamos a seguir enseñándole a Valentina, entonces. Hacer buceo de superficie en el mar contra leer un libro. Vamos a ver si funciona, nada más que termine de releer. Espero que lo relea más rápido que la primera vez. Vamos, termina, 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 termina. No, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. Ok, no. Dios, tanto tiempo. Es que no eres... Ha llegado a tu familia ni nada. ¿Y cómo es que quieres tener tantos hijos si ni siquiera eres familiar como Ellie? Wow. Ok, es momento de enseñarle a usar la vacinica. Me gusta quitarme todo esto de encima rápido. Sí, es una gran labor, en serio. A ver, vamos a cambiar el vestuario también. Preparar ropa. Para rematar, para dejarla bien bonita y que la veamos de cerca. Parece que tiene los ojos azules, creo. Sí, ¿verdad? Ni siquiera me fijé del color, es que no es importante. Pero me gustaría saber ojos de quién saco. Aunque no sé de qué color los tienen ya Ellie y Nicolás. Buena pregunta. Creo que Nicolás los tiene azules. Así creo que es el color de Nicolás, creo. A ver, cotidiana. Cotidiana. Vamos a ponerle... Este. Y vamos a ponerle... Este. 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 Sí, creo que sí. Y zapatos. Vamos a ponerle estos. Estos son mis favoritos. Y en formal, vamos a ponerle estos zapatos. Pero en rosa. Y vamos a buscar un vestido. ¡Ay, qué lindos! Miren, son de Aventura en la Isla. ¡Ay, qué lindura! ¡Qué lindu... U-u-u-ura! ¡Qué bonitos! Ese. Y vamos a ponerle pijamas. A ver, hay pijama completa. De Aventura en la Isla también. ¡Miren eso! ¡Qué hermoso! Mírenlo. A ver, aquí hay uno. Que tiene el pañal de fuera o algo así. Este no me agrada tanto. Y también tenemos este mismo. Y tenemos el traje de baño más hermoso de todo el planeta. Creo que nada más por usarlo vamos a ponerle este. A ver, en este color. Y las calcetitas no quedan. Así que vamos a ponerle estas. Y... Ah, pero no tiene traje de baño. Entonces tendremos que ponerle pijamas. Ok, ya entendí. Vamos a ponerle este de pijama. Aunque no sea una pijama realmente. Y vamos a quitarle los zapatos. ¡Ay, qué hermoso! Y para exteriores. Vamos a ponerle esto. Y vamos a buscar algo completo. ¡Eh! De conejito. Creo que queda bien este. Andale así. Y los guantes. Guantes azules. O rosa. Ya es mucho rosa, ¿verdad? Ahí está. Los zapatos hay que cambiarlos a blanco. Es demasiado rosa. Sí. Entonces aceptar. Y ya quedó. Y nos falta el peinado. Nada más el peinado. Y con eso la dejamos lista. ¡Ay, ay, ay! Si tenemos un espejo. ¿A dónde la lleva, Selly? ¿No tenemos un espejo? Yo juraría que sí. Supongo que no. Come sobras. ¿Y para eso la bajaste? Arriba son sus juguetes, Selly. Y su cuna. ¿Por qué eres así? Bueno, sirve que la vemos de cerca. Está tan bronceada que no se parece a Selly. Pero Selly también es bastante clarita. Sí, creo que son los ojos de Nicolás. A ver. Los de Eli son verdes. Sí. Y los de Nicolás deben ser azules. Creo que los puse azules como el color del mar. ¡Ah, sí! En serio. Suena cursi, pero sí. Guillermo y Chitaca le gustaría charlar. Eh, por supuesto. Charlar, ¿por qué no? Pero Nicolás, necesito que termines de leer ese libro ya. Y que subas a Valentina. Pon a Valentina. Le está llamando a Elia Valentina. No estoy segura. Recuerden que estoy enferma. Disculpen. Ok, no es pretexto. Siempre los confundo, pero... De hecho, no sé si esta vez los confundí. Tao, ¿qué haces arriba del sillón? ¿Quieres salir? ¿Quién te puede sacar? A ver, deja de platicar. Desayuna y vamos a sacar a Tao de paseo. Porque se está volviendo loco aquí. Aunque en realidad no, eh. No tiene ningún estado de ánimo negativo. Así que, eh. En fin. Este, creo que con esto vamos a dejar este episodio. En serio, disculpen si estoy un poquito menos entusiasta. No sé explicarlo, pero... Realmente no me siento 100% bien. Tampoco me siento tan mal. Pero no quería seguir dejando pasar días sin subir la serie. Y sin avisar a los que no me siguen en Twitter o Facebook. Así que esa es la razón por la que no había subido videos. Estoy un poquito enferma, pero... Pues ya mejorando. Así que los espero en el siguiente episodio. No se lo pierdan. Gracias a todos por esperar y por su paciencia. Y hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.